Apreciadas y apreciados colegas, mi nombre es Félix García, soy catedrático de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Más de 3.000 veterinarias y veterinarios han realizado con buen recuerdo nuestros cursos de cirugía en varios países del mundo. Si quieres mejorar el nivel de tu cirugía, si quieres realizar cirugías más complejas, si quieres reemitir menos casos clínicos que te darán muchos más ingresos, no lo dudes, matrículate en nuestros cursos de cirugía, porque en ellos realizarás prácticas supervisadas, porque podrás tener acceso a casos clínicos reales, porque podrás acceder a la biblioteca digital, además tendrás la asesoría para los casos de tu clínica. Es el único diploma convalidable en el Royal Veterinary College y somos la quinta facultad del mundo en el Ranking de Shanghai. No te lo pienses, matrículate.